Vamos a organizar y distribuir las acciones, en cuanto a tiempo. Vamos a tener que trabajar primero mucho articuladamente con los directivos, con los profesores y los inspectores, para que también puedan ver cuáles son las actividades que se le van a dar y cómo se va a seguir esa trayectoria de ese alumno en este tiempo. Porque nosotros en diciembre vamos a tener que trabajar al interior de las escuelas en la evaluación de los chicos, de lo que han hecho en relación a su trayectoria, o mejor dicho, al proceso o devolución que han hecho de las tareas durante el año. Aquel alumno que ha realizado todo, va a poder continuar el año que viene con normalidad. Aquel alumno que no haya entregado nada, va a tener que hacer una trayectoria intensiva en el mes de febrero y marzo, para poder ponerse al día. Y si en febrero o marzo no logra ponerse al día, durante el año tendrá lo que se llama una trayectoria acompañada, se lo irá acompañando para ver cómo va respondiendo. Y en base a eso se verá qué sucede después del otro año. Es para nivel primario, secundario y dentro de lo que es educación especial, a los chicos que tengan, por supuesto, los proyectos de inclusión. Nosotros en todo el distrito, nivel primario y secundario, son 61 alumnos que no han hecho ninguna actividad durante el año. Así que a esos 61 estaremos yendo y visitando. Vos pensá que el 100% de esos niveles es 2.393 alumnos. Y después tenemos 319 alumnos que fueron contestando con baja intensidad, que a ellos también vamos a ir. ¿Y este programa va a apuntar a esos chicos? Exactamente. Lo vamos a ir a buscar, los vamos a acompañar y necesitamos que se revinculen con la escuela porque sabemos que es el derecho a la educación. Nosotros lo vamos a ir a buscar con los datos que tiene la escuela. La escuela todo el año estuvo trabajando con la trayectoria de cada alumno. Fue incluso buscando un montón de estrategias para llegar y, bueno, teniendo en cuenta que hoy en el mes de octubre todavía no pudimos tener esa respuesta, lo vamos a ir a hacer a partir de este programa a la casa. Bueno, recordamos entonces, es hasta mañana viernes que se pueden inscribir por la página de ABC quienes quieran ser, bueno, los docentes, digamos. Exactamente. Estos voluntarios para ir a trabajar, por supuesto, siempre respetando los protocolos. Siempre.